Y ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson, desde los estudios O'Reilly Chevrolet, mi gente. Hablando de O'Reilly Chevrolet, hoy es sábado y estamos pasándolo con la familia, muchos tienen la oportunidad. Y bueno, ya se acercan todas las ferias, esperanza, las festejos, los eventos. Y qué mejor que mucha gente va a salir fuera de la ciudad, qué mejor que regalarse o tener un auto que los lleve sanos y salvos a su destino. Y es más, que usted sepa y tenga la certeza que va a ir a un lugar y que lo van a tratar como rey y que van a hablar su idioma, lo van a saber entender y le van a vender el carro que usted está buscando a sus necesidades, esperanza. Así mismo, mi gente, si es que ya los están esperando nuestros buenos amigos de O'Reilly Chevrolet, como siempre. Y bueno, como siempre, también tenemos aquí nosotros buenos videos para todos ustedes, ¿verdad, Barbie? Y bueno, los videos que ustedes también nos mandan, muchísimas gracias por mantenerse conectados con nosotros. Pues ya saben que estamos a través de todas las plataformas como Arriba Tucson. Y bueno, hablando de estos videos, Barbie, tú nos tienes uno, bueno, medio... ¿Medio? Medio. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero aquí sí se quisieron burlar de nosotras las mujeres, porque la canción que nos pusieron así como que si raspo muebles. Pero mejor chequen ustedes esto. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Oye, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, así como pues. Pasan los accidentes, pero esa canción como que, como que sí caló, ¿verdad? No, qué brutal, ¿eh? Oye, pero bueno, es que también, man, ella iba con todo. No había ni cómo ayudarle a la pobre, ¿eh? Ni cómo ayudar a la mujer, ¿eh? Pero así como no le podemos ayudar a ella, ¿cómo le ayudamos a este chico? Vean ustedes. A ver. Ahí quedó el romanticismo, este ya. Bueno, no sé si, depende de cómo veas las cosas, ¿verdad? Puede ser así completamente inolvidable, algo de lo que se van a reír, no solamente, aparte de romántico, pues se van a reír mucho, ¿no? Al recordar cómo propuso matrimonio este chavo, pero bueno, esta es, si así va a estar la propuesta, imagínense cómo va a estar la boda. Oye, amiga, de milagro se tomó, ahí mínimo se tomó un puño de dientes, ¿no? Pero, oye, cuando tú vas a la playa, este, mucha gente me da risa, ¿no? Porque a veces dicen, ponte chanclas para que no te resbales, y además con esas chanclas que te metes así como de tanga, ¿no? Más te resbalas, porque la piedra es así como que está muy resbaladiza. Hay zapatos especiales para eso, ¿no? Exacto, claro que sí, claro, él no agarró el memo, no, no recibió el memo. ¡Ay, Dios! Pero pues bueno, mi gente, oye, como le comentábamos anteriormente, es Second Saturday, así es que vaya, diviértase, si no tiene plan, vaya de ahí, nos vemos en el Downtown, y bueno, haga algo divertido el día de hoy, está el clima ya súper perfecto aquí en nuestra ciudad, así es que, ¿qué se te antoja a ti? ¿Qué se te antoja a ti? Aparte de sacar las botas del perro aguayo, todavía no las sacas, ¿verdad? ¿Cómo les dices tú? Todavía no, Esperanza, todavía no le toca, pero ¿sabes qué? No sé, este, es buena pregunta, es fin de semana, mi hija estuvo de vacaciones por el Fall Break toda esa semana, así que, no sé, vamos a planear algo para hacer juntas, me encanta y le gusta pasar tiempo. ¿Qué tal? Yo creo que ir a comer estos restaurantes que tenemos aquí, típica comida mexicana, que la verdad, tienen fama mundial, así que hay que ir a apoyar a los restaurantes locales. Definitivamente nuestra gastronomía, mi gente, está como para que no la envidien, ¿verdad? Besos, chefes, ya. Sí, 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 así mismo, así mismo, así es que mi gente salga, disfrute con la familia, con los amigos, practique algo de senderismo, yoga, lo que sea, yo he tenido ganas de intentar el yoga, solamente le faltan horas a mis días. Ah, eso es todo, oye, Esperanza, así que te encanta el senderismo, ahorita en esas alturas, ¿todavía siguen saliendo muchas víboras y eso o no? Sí, claro, 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 creo que hace una semana posteé algunos videos donde iba caminando con mi bebé, con mi perrita y varias víboras había, posteo una nada más, pero había varias. ¿Con una tenía? No, había varias y ahí, o sea, ahí entre tus pies, así, literal. Ajá, entonces tú que estás ahí, ¿qué recomiendas a la gente cuando vea una? Bueno, de inmediato levanté yo a mi bebé, para empezar, y bueno, y me fui, y me salieron alas y volé. Sí, literal, no, es que ellas están en su hábitat, nosotros somos los que estamos invadiendo. Pero bueno, mi gente, sí nos despedimos este fin de semana, ya lo sabe, regresamos el próximo con todo el cariño de siempre, disfruten. Gracias. Arriba tu son.